Montevideo y el mar constituyen una asociación inseparable. Fortín con vocación de puerto, la ciudad se construyó sobre la base del comercio y la industria, que ha llegado a desarrollar modernas plantas. En la actualidad es esencialmente un centro financiero de importancia internacional, y los edificios bancarios ofrecen una visión distinta de lo que se llamó en algún momento la Suiza de América. Esto no ha significado, desde luego, que el comercio, que posee su zona franca, y la industria, renovada y simbolizada aquí en la fabricación de arroz, una de las actividades económicas más prósperas del país, hayan decaecido. Por el contrario, los supermercados y las galerías han ido suplantando al antiguo almacén y a la tienda de barrio. Montevideo es hoy ciudad de intenso tránsito turístico, que se expresa en la terminal de ómnibus de Tres Cruces, sitios históricos, y en los grandes hoteles que están exhibiendo su transformación en centro de turismo internacional. Gracias por ver el video.